Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de abril contándote esta historia En la antigua residencia episcopal de Grenoble, en Francia Era grande la agitación aquella mañana de 1084 ¿Dónde está el obispo? El obispo había huido Hoy la iglesia recuerda a San Hugo Obispo El joven Hugo nunca quiso ser obispo Dos años después de su elección no soportó más A su rebaño difícil y rebelde y huyó y se fue a refugiarse a un monasterio de monjes Representantes del clero y del pueblo fueron en pos de él Lo encontraron viviendo en una vida áustera del monasterio Ser obispo, su lugar está entre nosotros, no puede abandonarnos, así sin más ¿Cómo que no? Si no consigo nada con ustedes Tal vez porque no sé ser obispo Nadie lo convencía de que regresara Solo después de muchas súplicas del mismo Papa Gregorio VII Regresó a su sede episcopal Pero continuó pidiendo que lo exonerasen del peso del episcopado Aunque se quejaba de dolencias y pedía a los papas que lo exoneraran Gobernó su diócesis durante 50 años Nada más y nada menos que siete papas gobernaron la iglesia durante ese tiempo Y a todos les pidió dispensa del episcopado sin conseguirlo Murió cuando tenía 82 años de edad Murió siendo obispo contra su voluntad Aunque reclamando murió como santo En el libro del éxodo, en las sagradas escrituras, en el capítulo 3, hallamos Dijo Moisés a Yavet Por favor señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil Ni aún después de haber hablado tú con tu siervo Sino que soy torpe de boca y de lengua Le respondió Yavet ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo y al que veía el ciego? No soy yo, Yavet Así pues, vete que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir Él replicó Por favor, envía a quien quieras Él replicó Gracias por ver el video.